El convenio está para que podamos ingresar a nuestros elementos de seguridad pública a capacitación con esta institución. En los próximos meses se estará llevando ya esta capacitación, el cual podemos meter a los elementos que tenemos, a las fuerzas que tenemos en el municipio. Y por el momento es lo que estamos preocupados en que podamos capacitar a nuestros elementos. Los elementos se van a trasladar a la sede que está en Tianguestenco, en la Universidad de Tianguestenco. Y va a constar por horas, va a ser un curso de, lo llamamos horas clases. Hasta este momento todavía no sabemos cuántas horas van a estar designadas para este curso, pero por el momento ya se está haciendo el registro. El compromiso de colaboración con la universidad es que los jovencitos que estén ya a punto de ingresar o los que estén haciendo sus prácticas profesionales, los podamos cobijar en cada uno de los municipios de la región para que puedan ellos estar cubriendo esas horas que la institución les está pidiendo. Yo creo que es importante puntualizar que esta región del Valle de Toluca, en donde nosotros somos parte, estamos comprometidos en poder coagibar no nada más en temas de seguridad, sino en temas de protección al medio ambiente, para poder tratar nuestras aguas. De verdad que hay un compromiso conjunto y que lo hemos visto a lo largo de estos ya un mes y medio de funciones. ¡Gracias!